Chera, 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 chera Lo cantamos todos, lo cantamos todos bien fuerte Desde lejos he tenido Solamente por quererte, solamente por amarte Otra vez, otra vez, otra vez bien fuerte Desde lejos he tenido Solamente por quererte, solamente por amarte ¡Qué bonito! Eso tú no reconoces, eso tú no reconoces Orgulloso, guamanguino, pretencioso ¡Ay, escuchando! ¡Vamos ahí! Bailando y gozando Eso, chera, 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 chera Desde miraflores, me mandaron flores Desde miraflores, me mandaron flores Es una canastita llena de amores En una canastita llena de amores Si tú me quisieras como yo te quiero Si tú me quisieras como yo te quiero Te daría la llave de mi corazóncito Te daría la llave de mi corazóncito Ya no llores corazón 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 Ya no sufres corazón Ya no sufres amor Ya no llores corazón Ya no sufres amor Ya mucho he llorado Ya mucho he sufrido Ya mucho he llorado Ya mucho he sufrido Ya no llores corazón, ya no sufres por amor Ya no llores corazón, ya no sufres por amor Ya mucho has llorado, ya mucho has sufrido Ya mucho has llorado, ya mucho has sufrido ¡Eso! ¡Baila que baila! ¡China, china, china! ¡Eso! ¡China, china, china! Saltando, 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 saltando ¡La gente de Ayacucho! ¡Pues, pues, 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 pues! ¡Pues, pues, 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 pues!